Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No, no puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. ¡Pero te lo juro! ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes, anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Debería darte un respiro. ¿Qué es la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. Estaba investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que esté escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Hmm. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. Dicen que es una especie de control mental. Dicen que es una especie de control mental. M.J. tenía razón. Está lleno de demonios. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. ¿Corto坏了? ¿Corto que no hay que hacer? ¿Corto que no hay que hacer? ¿Puedo probar? No. Esto es lo que me hace. ¿Puedo probar? Bien. ¡No! Esto es lo que se da que se tenga. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Fueron todos! Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. Necesito una caja de conexión. Ajá. ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. ¡Detengo! Casi acabó. Una caja más debería gastar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Música ¡Para prana! ¡Camiones bomba! ¡Qué locura! Armas de la armería de Fisk Mucho equipo de alta tecnología Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto Deben ser los lugares donde planean atacar Espera, son las oficinas de campaña de Osborn Son explosivos de la construcción de Fisk No fue una guerra de pandillas Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborn Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón Lee usa este lugar como fachada para los demons Fabricación y tráfico de armas ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe tener algo en contra de Norman Osborn Encontré una dirección aquí Creo que es su área de ensamblaje Si me doy prisa, puedo detenerlos Ten cuidado Yuri, soy yo Rápido, mi jefe me está regañando ahora Martin Lee y los demons están planeando otro ataque Contra las oficinas de campaña de Norman Osborn ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada Puedes confiar en mí Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje Allí está la evidencia La tengo Haré que evacúe en esas oficinas Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo Envío consolidado Son muchos Intentaré hacerlo en silencio Pero también con estilo Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje ¡Bien! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos Y así, amigos Es como se ve la justicia kármica ¡Puedo trabajar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lee no está aquí. Revisaré adentro. Una factura de un taller mecánico. Pale Horse Rides. Un ajuste muy costoso. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es más grande de lo que esperaba. Los demons tienen un ejército. Como si no fuera suficiente con un látigo letal. ¡Ah! ¡Ah! No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto. M.J., creo que detuve el ataque de los demons a las oficinas de campaña de Oswald. Muy bien. ¿Encontraste? No. Pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horse Rites. Me suena familiar. Investigaré y te diré lo que encuentre. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡Aquí no! Recibido al complateado, estamos descendiendo Hay uno más Apunten Esto es nuevo No, 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 este es mío Bien Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! Así no lo hacemos en... ¡Mi ciudad! SM1 Ya, ya Antes de comenzar... ¿Quién diablos son ustedes? SM1 Código SM1 Esperamos órdenes Recibido SM1 Tengo visual Esperando órdenes ¡Vaya entrada! Te doy un 8 de 10 ¡Nueve de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! Yuri ¿Explícame, por favor? Ella es Silver Sablinova Dirige Sable International Una unidad de seguridad privada La financia el alcalde Osborne ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Hablamos luego Oye, siento lo de Sable Debí avisarte antes Pero todo pasó tan rápido Está bien Aún somos mejores amigos No somos mejores amigos Bueno, eso se volvió incómodo Sable tiene la atención del alcalde Y poder sin listes Investigamos la dirección que me diste Hay evidencia de complot de bomba Pero nada lo conecta con Martin Lee ¡Estoy en eso! Hola MJ Oye, encontré registros De los otros negocios de Martin Lee Tiene propiedades por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con un mapa que encontré En esa empresa de envíos Los revisaré Infórmame lo que encuentres en cada uno Y trataré de armar un caso Claro Voy a Fista a la oficina de Lee Para ver si puedo averiguar Por qué está haciendo esto ¿Y qué planea hacer ahora? Bien Saluda a May de mi parte Espera ¿No crees que está en peligro, verdad? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborne Otra llamada perdida del Doc Peter Quería preguntarte si seguías disponible No puedo pagarte todavía Pero me las estoy ingeniando Para mantener las puertas abiertas Un poco más Si ponemos en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Grandes inversores Prepárate Crucemos los dedos, Doc Alerta a todas las unidades Reportan una situación de bomba en curso Cualquier oficial en Stipe Village Responda Peter Si estás a cargo del negocio Mientras el señor Lee está de viaje ¿Quién hace tu trabajo? Yo Me agradaría un poco de ayuda ¿Sabes de alguien? De hecho, sí Se llama Miles Morales ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento Oh Hablamos en el funeral Es un chico listo que Le está pasando mal Conocí a un chico así hace tiempo Recuerdo que estar ocupado Me ayudaba Quizá él también Este es el número de su mamá Gracias La llamaré ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No, ¿por qué? Curiosidad Es temprano para ir al trabajo Echaré un vistazo A ver si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Ay, no es necesario Lo sé Quiero hacerlo Debería revisar la oficina de Lee ¿Te ayudo con las verduras? Aprendí hace mucho tiempo Que eres más útil Fuera de la cocina Peter, me alegra ver que estés bien Todo bien Su oficina está cerrada ¿Cómo puedo entrar? Gracias Lo aprecio Jamás había visto esa habitación ¿Pero qué? Lee es de alto voltaje ¿Qué necesita tanta energía? Listo Sí, pero el número de cuenta Está en la oficina del señor Lee La cual es inaccesible Te llamaré en cuanto tenga esa información No, no sé cuándo sea eso Ay, ¿qué haría, Bill? Esa habitación que vi desde el sótano Debería estar justo al otro lado del altar Los padres de Lee Parece que hay una cerradura en el marco Pensé que sus padres lo habían abandonado ¿Por qué construir un altar Para quienes se deshicieron de él? Falta una fotografía en el altar de la foto Parece que esta nota es para May El diario de Lee Seguro que encaja en la cerradura del retrato Lee parece tener sentimientos encontrados Casi como si no quisiera tomar este camino Es el cuento de fantasmas Que su padre le solía leer Sobre un demonio que solo se podía controlar Por medio del equilibrio ¿Una cerradura de acertijo? ¿Una cerradura de acertijo? Ah, ya veo ¿Una cerradura de acertijo? ¿Una cerradura de acertijo? ¿Qué pasa? Vaya ¿Qué estás escondiéndole? Siento como crece mi poder ¿Cómo se alimenta de mira? Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio Pero nunca lo entendió Solo puedes luchar contra un monstruo Convirtiéndote en uno Espeluznante Vaya Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer Cielos Una sala de incineración para destruir evidencia ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uno más Si la policía hubiera encontrado esto O Mei No quiero imaginar lo que habría pasado Lee está obsesionado... Bien, por la rejilla Lee le está dando sus poderes a los otros ¿Cómo es que a Lee las imbuye de poder? ¿Iducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento de fase comprimido? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Hola, Peter ¿Señor Lee? Creí que estaba de viaje ¿Encontraste lo que buscabas? ¡Martin! ¡Regresaste! Dame eso Gracias Pero me temo que solo un momento Vine por unas cosas de mi oficina Ya oíste lo del ayuntamiento Sí ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí Tuvo mucha suerte ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan Bueno Lo importante es que ambos están bien Amén Pero los culpables siguen sueltos ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o Mei tengan de qué preocuparse Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar Bien Debo irme ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo Te lo debo irme ¡Ayúdalo! Gracias.